Buenas tardes sobre Gildo, es la deuda que le habla Lo llamo para saludarte y saber cómo andar También para recordarte lo que tenemos pendiente Sé que tiene mucha gente, es un linda de perna Y si eso nos desespera, el corazón de Mauricio Resolvamos este video y hablaremos de la cuenta Buenas tardes sobre Gildo, es la deuda que acaban por comentarles Resulta que en mi pasado se me complicó las cosas Y es que el carro del tiempo se hace verá Yo en serio me choco y me estoy guardando roto Para pagar la quincena y resolver el dilema Pero lo llamo un poco Oiga señora deuda, yo sé que el coquita ha estado Pero dígame qué puedo hacer Y siempre ando arroviando De 8 a 5 en la bonada Y este salario no me da pa' nada De 8 a 5 en la bonada Y este salario no me da pa' nada Y este salario no me da pa' nada Pa'le, para pagar la luz, para pagar la luz De ser unante y el agua Y este es de las caballeros Y este salario no me da pa' nada De 8 a 5 en la bonada De 8 a 5 en la bonada Y este salario no me da pa' nada Oye, se pregunta Rafa, ¿no es asesino? Que me prestara 200 pesos y un edito, que grito no se entiende, o sea, 5. ¿Quién la banala? ¿Quién el salario? ¿Quién la banala? ¿Quién los falsitos? ¿Quién la banala? ¿Quién el salario? ¿Quién la banala? 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 ¿Quién la banala no se le quitandos, no se le quitandos No me da pa nada Oye famä, me resist 기억ando No, lambda pa nada No, lambda venynná que no me die No me da pa nada No me da pa nada No, no, qué rompo No me da pa' nada 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 Oye, me llamoce, ¿qué voy a hacer? No me da pa' nada 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 No me da pa' nada, no me da pa' nada No me da pa' nada, no me da pa' nada No me da pa' nada, mi cliente no hay claras No me da pa' nada, mi, mi, mi No me da pa' nada Tengo 5 en mi jornada Y mi salario no me da pa' nada Tengo 8 a 5 en la jornada Y este salario no me da pa' nada Tengo 8 a 5 en la jornada Este salario no ve la pana, no ve la pana